¿Qué es la inclusividad? En Bacredomatic somos conscientes de que los servicios bancarios deben estar cada vez más disponibles para todos. Por eso, cuando pensamos en inclusividad, no solamente pensamos en pequeñas o medianas empresas, sino también en todas aquellas personas que por alguna discapacidad no han tenido acceso a servicios bancarios tradicionales. ¿Qué es la inclusividad? En el 2015, y motivados por nuestro deseo de incluir a cada vez más personas en nuestros servicios, decidimos modificar ocho de nuestras sucursales, adaptándolas no solo a nivel de infraestructura, sino también ofreciendo nuevos productos y servicios para personas con discapacidad. Desde hace varios años, en Bacredomatic venimos trabajando en que nuestra cultura sea inclusiva, involucrando en nuestra planilla cada vez más personas con discapacidad y habilitando espacios para mejorar sus condiciones de trabajo. Como parte de este proceso interno, no solo hemos incluido muchísimos colaboradores más, sino que la población ha sido sensibilizada y capacitada para que pueda interactuar de la mejor manera con ellos y ellas. Hemos capacitado a más de 90 colaboradores para que atiendan a personas con alguna discapacidad y además que puedan dominar el lenguaje de señas costarricense, LESCO. Pero no solo eso, sino que hemos adaptado la documentación necesaria para que todos puedan tener acceso a ella. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora empezar por entender el mundo de la discapacidad, de entender la sensibilidad que se debe tener para trabajar con gente que tiene capacidades diferentes a las nuestras. Las ocho sucursales se adaptaron a nivel de infraestructura, señalización, contratos de servicios, videos y productos como tarjetas de crédito en braille y créditos específicos para las necesidades de estas personas. Yo recuerdo hace algunos años, cuando primero empecé en este puesto, que recibí una queja que me afectó bastante de una señora que nos hablaba de un problema con la cuenta de su hija y que no podíamos ubicarla y es porque la llamábamos por teléfono y su hija era sorda. Y en ese momento definitivamente sentimos que no estábamos siendo inclusivos, no estábamos atendiendo con excelencia a esta persona y de ahí empezamos con este proyecto. Yo podría asegurar que este programa para nosotros ha sido tan importante y ha calado tantísimo que esta organización no sería la misma si no hubiéramos incursionado en esto. Esto en general nos parece que es más que una responsabilidad social, un deber que tenemos con la sociedad porque el día de mañana no sabemos si nosotros mismos seremos parte de esta población o algún familiar y necesitamos tener una sociedad inclusiva para generar esa prosperidad para todos. En Bacredomatic estamos comprometidos en lograr que más y más personas puedan acceder a los servicios bancarios con comodidad, de tal manera que nos podamos conectar con más clientes en todo el país. Nuestra estrategia de negocio tiene aún muchísimas oportunidades para ofrecer productos, servicios e infraestructura para las personas con discapacidad, pero nuestro compromiso va más allá. No solamente queremos adaptar nuestros productos y servicios para las personas con discapacidad, sino queremos que muchas más de ellas sean parte de Bacredomatic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!